Bien, y de regreso a nuestro país, vamos con más informaciones, porque la presencia de abogados, los testimonios, destaparon el caso Pandora Papers, la comisión a cargo de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, inició ya su debate, la ausencia del fiscal nacional marcó la jornada, eso sí. Nuestras compañeras es Javiera Ponce y Silvia Córdoba nos cuentan. Nos vamos a tomar todo el tiempo que nos concede la ley para hacer nuestra contestación. A paso veloz, Jorge Galvez, abogado en causas penales económicas, se repitió el plato. Tras sortear la acusación constitucional del ministro de Educación Raúl Figueroa, su misión ahora es defender al presidente Sebastián Piñera. El reportaje demuestra de manera categórica que hubo un conflicto de interés. Que nos aboquemos a lo que es el estudio de la comisión, para qué se formó esta comisión. La comisión a cargo de la acusación constitucional en contra del jefe de Estado, por el posible conflicto de interés en la compra de Minera Dominga, inició su primera sesión. Si esa autoridad actúa bajo conflicto de interés, ¿eso puede significar una infracción de rango constitucional en el artículo 8º? Yo digo que sí. Periodistas a cargo del destape de Pandora Papers, abogados y el expresidente del Consejo para la Transparencia a los invitados. Salvo. Es bueno leer la carta del fiscal nacional. El fiscal nacional Jorge Abbott se excusó tras la reapertura de la investigación penal contra el mandatario. Su argumento se trata de una indagación secreta. Que esta primera sesión era justamente ir conociendo los antecedentes, un poco de la historia de los proyectos y yo creo que eso ha sido bien importante. Sugerirle a la comisión que enviemos un cuestionario para que responda por escrito si lo tiene a bien. Delitos de cohecho, soborno y tributario son los que investiga la fiscalía. Esperamos que esa cautela se traduzca en que no existan filtraciones, se traduzca en que no existan rondas de prensa y en ese sentido valoramos esa decisión y esperamos que continúe no solo fiscal nacional, sino todos quienes participan en el Ministerio Público en esa misma senda. Antecedentes que aún dividen al oficialismo. Lo que no corresponde es tener prejuicios o partir dando una opinión personal o con aquello que hemos leído en la prensa, sino que escuchar respetuosamente y con mucha responsabilidad quiero reiterar aquello a quienes ha sido invitada. Mientras en el rehen el puzle se desordena, la UDI dio un golpe de timón. Su ex y su actual presidente llamaron al orden. De que en la UDI, y espero que en todo Chile vamos, no nos hagamos cómplices de las acciones del Partido Comunista y de la izquierda más extrema, que no haya ningún voto de la UDI. Puedo asegurar que de la UDI no va a haber ninguno. Y si hay alguno de la UDI la verdad es que debería estar en otro partido. Para este miércoles la comisión citó a la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt y a los ex secretarios de esta cartera Marcela Cubillos y Marcelo Mena. Mientras el presidente prepara su defensa que a más tardar el 28 de octubre debe ser presentada.